Diez años tú me embrujaste, para tenerme contigo, querías que te diera todo, me hiciste a mí tu marido, mientras que yo trabajaba, tú planchabas el ombligo. Diez años tú me engañabas, con puro vato jodido, creías que lo tenían grande, lo grande era el apellido, no pudieron compararse, con lo que trae tu marido, la mina se te secó. Ya con otra estoy gozando, yo seguiré el reventón, cama tras cama saltando, mientras que tú en tu jacara, frijoles andas tragando, la mina se te secó. Ya traigo troca del año, una vieja en mi colchón, ya me lo está calentando, para seguirme yo así, toda la noche chambeando, para seguirme así, toda la noche chambeando.